Bienvenidos a D-Reiki. Queremos o no, la pereza siempre está con nosotros. Es como ese enemigo que siempre está escondido, esperando ese momento en el que puede actuar, y actuar sobre todo en tu vida, en mi vida. Y os lo puedo decir, yo os lo puedo asegurar, yo tengo momentos de pereza como tiene todo el mundo. Pero, ¿qué es la pereza en sí? ¿Y por qué nos domina tanto? Y sobre todo, ¿cómo salir de ella? Y la pereza, por decirlo de alguna manera, y ya que es una web o un canal que habla sobre energías, pues acaban siendo energías bastante pesadas, bastante lentas, que te hacen bajar ese nivel, como si dijéramos un nivel de vibración mucho más bajo, en el que caes en una desidia, desespero, no tienes ganas de hacer nada, y eso ocurre siempre. A todo el mundo le va a ocurrir, y a todo el mundo le va a ocurrir. Lo que ocurre hay que saber reconocerla, observarse a sí mismo, de que realmente está teniendo un momento de pereza, y en ese momento ejecutar y actuar sobre ella. Y yo os voy a decir mi forma de actuar sobre la pereza. Posiblemente a veces puedo incluso hacer un vídeo, porque me encuentro en un momento perezoso, de que no tengo muchas ganas de hacer algo, y lo que me es, me autodirijo a hacer algo. ¿Entendéis? Es crearos tareas. Hablábamos, o bueno, más bien, el otro día recogimos un vídeo en la web, www.birreki.org, en el que daban unas pequeñas claves sobre cómo combatir la pereza. Y me parece importante, pues, recalcar una serie de puntos. Y uno de ellos es tan sencillo como que, cuando te levantas, cuando estás desayunando, o incluso si no eres capaz de salir de la cama, pues coger un boli y un papel y apuntarte cuatro cosas que quieras hacer en ese día. Porque puede ser un día de vacaciones, ahora empezaremos en lo que es el hemisferio norte, todo lo que es el verano, y tenemos quizás a veces más tiempo libre del que nos podíamos imaginar. Y hay veces que se pueden rematar asuntos que tenemos pendientes desde hace tiempo, y que por razones de tiempo o razones de ocupación, pues no hemos tenido ese tiempo o ese momento para poder llegar a poder hacerlo. Pues papel y boli, te lo apuntas, pues sacar un pasaporte. A lo mejor no vas a viajar, pero no sacas un pasaporte. Vete a hacerte una foto, vete a ir a donde corresponda hacer ese pasaporte. Hacer algo, hacer algo constructivo. No matar el tiempo viendo periódicos o televisión que no va a ningún sitio. Sí que podéis ver una buena película, pero pocas son las elegidas. Sí que es importante dedicarse a hacer algo para uno mismo, para cuidarse uno a sí mismo. Hacer deporte es otra de las cosas maravillosas que se pueden hacer para salir de esa pereza. Porque si no lo sabéis, a la hora de hacer deporte, el propio cuerpo crea una sustancia que se llama endofrinas, que son maravillosas, y te va a revitalizar, te va a subir absolutamente la vibración, y te vas a encontrar mucho más abierto, mucho más abierta a nuevas posibilidades y a generar nuevas ideas que te pueden ayudar en el día a día. Otra de las cosas que pueden ser maravillosas es, pues, darse una ducha. Simplemente lo que es una ducha que te caiga al agua. Sentir ese agua. También puedes ir a la piscina, puedes ir a un río, puedes ir a un lago, puedes ir al mar. Todo lo que sea con la naturaleza, eso te va a poner las pilas. Y ahora mismo, recuerdo, os pongo aquí un link para los que ven esto desde el ordenador, sino también os lo voy a dejar aquí abajo, en YouTube y en la web, de cómo recuperar energía. Incluso lo hicimos en un sitio que es absolutamente maravilloso, que es la Calzada de los Gigantes, en Irlanda del Norte. Y es un sitio que ya de por sí ya tiene energía. Hay sitios que tienen y poseen esa energía y seguro que cerca de ti podrás encontrar alguno de estos sitios. La pereza es algo que se debe de combatir. Y no hablo de lucha, hablo de uno consigo mismo, de darse cuenta de que hay muchas opciones de hacer día a día para construir un futuro. El futuro se construye en el ahora. Y ahora es el mejor momento que tienes y que dispones para recoger, salirte de la pereza, recoger energía, ponerte las pilas, llevar las riendas de tu vida e ir hacia adelante. No te líes. Y ahora, hacer el favor. Cortar este vídeo y salir y espabilaros. Nada de ir de tiendas. Eso es horrible. Eso os meten incluso más en la pereza. No busquéis algo exterior, buscar algo interior. Os doy las gracias. Todos son energías. Y seguimos aquí en www.birreiki.org y en este canal de YouTube. Por favor, cortar este vídeo y salir y descubriros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.